¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a aprender 3 más populares más virales bailes del TikTok Antes de empezar, como siempre, voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores a vosotros chicos, y si no estás esperando los saludos, puedes saltar a este bloque hasta los minutos que veas aquí abajo en tu pantalla Y hoy, mis saludos van a Vinsky Delta, Efrián Alcoa Joaquín Córdoba Ámbar López del Menico Alejandra Martínez Trinidad Brutti Yasmín Meri Estefany Vásquez Ara Rosa Daniel Hernández Sofi Mendes Estefi Marcos Verdon Gabriela Tarragona Deriana Villareal Alessón Abril Carrillo González Alexis Pacheres Viole Sara Gamero del Castillo Luz Diana Mejía Nisrine Esir Catalín María Chiquillo Medrando Michelle Kawai TH3 Payanoa Josué Munoz Jareli Alexandra Tinoco Escortia Marí Ángeles Villegas Y Kaila Pérez Pues chicos Mis saludos Y mis corazones Son para vosotros Ok Ya podemos empezar A aprender los bailes Pues son tres bailes Como yo he dicho Y son challenges Son retos ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esas palabras? Es que Si alguien sube Un baile Y dice que es challenge O es reto Nosotros tenemos que O repetir Mismo baile Con mismos pasos O superar Esta coreografía Pues si es reto Nosotros tenemos que Superar O hacer lo mismo Eso yo explico para la gente Que escríbeme en TikTok Que no es así Es coreografía No es esta No es esta No se hace así No, no, no chicos Se hace así Por ejemplo Escribes en YouTube Fresa coreografía Y te salen más o menos 20 diferentes coreografías Y que, y que Vas a escribir Que debajo de cada coreografía No, no se hace así No es así No, no, no No, es así Porque hay una canción Y hay más o menos 20 diferentes coreógrafos Y cada uno Tiene primero que su manera Tiene su vocabulario De los pasos Los movimientos Tiene su sentido Siente la música O así O así Escucha Este golpe Papá O otro golpe ¿Sí? O quiero hacer Por ejemplo Los pasos Con palabras De la canción Entonces Se puede hacer Como tú quieres El baile es arte No hay reglas ¿Vale? Pues primer baile Que se llama Clock One Este baile Tú puedes empezar Por ejemplo Como yo Si hacemos Dos golpes Pa'lante Dos Movimientos Con las manos Aquí Abajo ¿Vale? Uno Dos Uno Dos Y después Preparamos Para hacer El movimiento Que se llama Reloj Entonces Hay dos versiones Yo he hecho Más larga Y hay una versión Más corta Boom ¿Sí? Solo dos movimientos Vamos a aprender La versión más larga Entonces Trabajamos en modo espejo No olvidamos La mano izquierda Izquierda Pa'lante Derecho Más cerca del cuerpo Derecho recto Ahora Hacemos Golpe Entonces Intentamos Inmovilizar los codos Si hacemos Golpe Aquí Sobre la mano Damos un impulso La mano en círculo Clap Y Otro brazo Clap Aquí paramos Volvemos Boom 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 Y Hacemos el movimiento Que se llama Wow Wow ¿Sí? Boom Y ya está Pues Son Ocho Ocho palmadas ¿Sí? Ocho choques Empezamos Otra vez ¿Vale? Desde aquí Y Contamos Uno En círculo Dos En círculo Tres Stop Volvemos Cuatro En círculo Cinco En círculo Seis Paramos Siete Ocho Wow ¿Vale? Y hacemos un poquito más rápido Tran tan tan Pa 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 Preparamos Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Wow Y ya está Ya puedes hacer Este baile Sin problema Ok Seguimos Segundo baile Segundo baile Es un mashup Una mezcla De canción Como se llama Oh no Walking down the street Si 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 Esa esa Ok Empezamos Como Como lo hacemos Como lo hacemos Amount flexing Levantamos el brazo Enseñamos el bíceps Más grande El bíceps Después Empujamos este brazo Pum Con golpe Pa abajo Después Después La palma Pa'lante Tres movimientos Así pa'lante Uno Dos Tres Si Ok Las piernas ¿Qué hacemos con las piernas? Hacemos Paso Mira Paso 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 Así Uno Dos Tres Ok Desde el principio Amount flexing Boo Oh no Walking Izquierda Pa'rriba On the street Después Las manos La mano izquierda Hacia diagonal Derecha Así Y Pa'rriba El codo Pa'rbajo La mano Y doble veces Do Ble Vale Otra vez Desde aquí Y Uno Dos Tres Pa'rbajo Uno Uno Do Ble Aquí El hombro El hombro Después Golpe Boom Levantamos brazo Boom 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 Si Después Hacemos salto Clap Tiramos algo Pa'rriba Y con cabeza Clap Pa' 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 Pam Al lado Pa' Pa' Pam Juntamos las piernas Hacemos golpe Boom El codo al lado La mano pa'rriba Diagonal Hacia diagonal Y otra vez Wow Boom Vale Después Hacemos Pequeño salto Onda Estiramos la pierna Otra pierna Onda Estiramos Ok Desde el principio Lentamente Cinco Seis Siete Ocho Mouth flexing Boom Oh no Walking on the streets Pa' abajo Boom Boom Dos Doble El hombro Hombro Boom Boom Pa' abajo Boom Salto Clap Pa' 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 Y codo Boom Boom Pa' Vale Y onda 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 Y una vez más Cinco Seis Siete Y Mouth flexing Boom Oh no Walking on the streets Ta 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 Doble El hombro Hombro Boom 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 Ka Boom 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 Onda Onda Ya está Ya sabes Y este baile También I'm always flexing Oh no I got a disease Walking around through your neighborhood Spreading on my Y ultimo Tercer baile Es Baile De la canción Lottery Empezamos Empezamos como siempre Con Wow Este movimiento muy popular Muy popular en Tik Tok Si no sabes como hacerlo Aquí Aquí te dejo el enlace Arriba A Un video Donde yo explico muy bien Explico como hacer El movimiento Wow Vamos Empezamos con Wow Wow Clap El brazo derecho Pa' abajo Pa' abajo Empezamos con onda Con muñeca Pum Muñeca El codo El hombro Vale Así Trum Onda Cruzamos los brazos Juntamos Wait Así Otra vez Cinco Seis Siete Ocho Y uno Dos Tres Y a Cuatro Y a Wait Si Una vez más Y Boom Clap Tam Tam Onda Cruzamos Manos Juntamos Wait Ok Después 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 ¿Qué hacemos? Cerramos los puños Y en círculo En círculo Pa' adelante Pa' adelante Al lado Pa' atrás Y cruzamos los brazos Vale Otra vez Pa' adelante Al lado Pa' atrás Cruzamos brazos Después Paso A la izquierda Uno La pelvis pa'lante Onda Dos Vale El hombro Tres Y El movimiento Que se llama Mille 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 Vale Otra vez Desde el principio Y Boa Uno Clap Tramp Trampam Onda Y Stop Wait Si En círculo En círculo Pa'lante Pa'lante Al lado Pa' atrás Y Pelvis Onda Y Hombro Hombro Perdona Con brazo derecho Empezamos Hombro Hombro Mille Mille Después Levantamos Un poquito Pa' arriba Pa' adelante Ok Después La cadera Hacemos golpes Hacia adelante Las manos detrás de la cabeza Y Uno Dos Pa' abajo Cruzamos Tres Cuatro Pa' arriba Boom Boom Ya está Otra vez Cinco Seis Siete Ocho Boa Clap Bam Bam Onda Y Stop Pa'lante Pa'lante El torso Pa'lante El lado Pa' atrás La pelvis Onda Hombro Hombro Mille Mille A U A A A Y La cadera Bam 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 Y una vez más Cinco Seis Siete Ocho U K Taratara Papapapa Y A Weight Uno Dos Pa'lante Tintintin Tintin Ya puedes bailar Este baile Sin problema Si te gusta este video pon me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perder ninguno de mis nuevos videos Y Nos vemos pronto Adiós Adiós